Espérate, espérate, por favor te pido que no te vayas. Ven, haz conmigo esta oración por tus hijos. Por favor, dicen que es poderosa. Vamos a orar por nuestros hijos. Hay una oración que es tan poderosa que cuando nosotros, los padres, las madres, la hacemos por nuestros hijos, es tan poderosa. Te pido que escribas en los comentarios el nombre de tu hijo o de tu hija por el cual quieres hacer esta oración. Vamos, hazlo. No tengas miedo. El enemigo va a intentar que no lo hagas. Pero vamos, en el nombre de Jesús, vamos a orar juntos hoy por nuestros hijos. Hoy, a ti que eres papá y mamá, te quiero regalar esta oración por los hijos. Y dice así, Señor, toma nuestros corazones y ayúdanos a hacer lo que nuestros hijos necesitan para ser felices y personas de bien. Toma nuestras manos para que a través de ellas les brindemos las mejores caricias y los sostengan siempre. Toma nuestros pies para que las huellas que vamos dejando en sus vidas sean las que ellos puedan seguir hacia ti. Toma nuestros labios para que los besos más tiernos marquen en ellos el verdadero amor. Toma nuestras palabras para que no los lastimemos al corregirlos y sepamos dar santos consejos en sus vidas. Toma nuestros corazones para que sepamos ser pan que se parte hasta la última migaja para alimentarlos de amor cuando lo necesitan. Toma, toma todo nuestro ser de padres para que como espejo de la Virgen María y San José, sepamos estar siempre dispuestos, aún en el dolor, a ser su puente para el cielo y la eternidad. Te la regalo para que cada día seas más como María y San José. ¡Wow! Yo te pido que compartas esta oración, compártela por favor, para que todos los padres podamos ser ejemplos de santidad, ejemplos de oración para nuestros hijos, padres ejemplares, para que como dice nuestros labios puedan darle ese beso, esa caricia que marque a sus corazones de amor, para que nuestros pasos sean el ejemplo que ellos puedan seguir, porque nosotros en Cristo guiaremos a nuestros hijos a Cristo. Como dice su palabra, instruye al niño desde muy temprano en la palabra, en los caminos de Dios y aún de viejo nunca, jamás se apartará de ellos. Hoy pido al Señor que bendiga a tus hijos, que transforme ese corazón, ya que has escrito el nombre de tu hijo, estaré orando por él. Cada vez que le dé me gusta, ya sabrás que estaré orando por tu hijo. Te pido que compartas, por favor, no detengas esta oración, compártela para que todos los padres podamos orar por nuestros hijos. No olvides, mi nombre es Ariel Céspedes y tú y yo somos familia. Que el Señor te siga bendiciendo. Comparte este video, por favor.